Este problema es similar al anterior, pero la diferencia es que me dicen que el centro está en un punto determinado por este complejo y que el hexágono está inscrito en una circunferencia de radio 2. No me da más precisión. Cuando yo en el ejercicio anterior hablé de radio 2 ni hablé de una circunferencia, ¿qué significa que está inscrito? Que está dentro de una circunferencia y todos sus vértices están sobre la circunferencia, ¿sí? ¿Estamos? Entonces sería este el hexágono. Otra forma de definir un polígono regular es decir que está circunscrito a una circunferencia. En realidad los polígonos no tienen radio, lo que tiene radio es la circunferencia. Bueno, vamos a ver lo que yo voy a determinar ahora. Miren, yo a Z0 le voy a sumar este vector, que es el número real 2, y voy a obtener el primer vértice. O sea que Z1 es 1 más I, el Z0 este, más 2. 3 más I. Ya está ese primer vértice. Ahora, para llegar a Z2, a este punto, a Z0 le voy a sumar este vector girado, ¿ven? 60 grados o pi sobre 3. Entonces, no voy a multiplicar todo esto por E a la I pi sobre 3. Para agregarle el argumento de esto, 60 grados. Solamente a este, o sea que tengo 1 más I, más 2 por E a la I pi sobre 3. A este 2, que es un vector horizontal, le estoy agregando 60 grados. Estoy girando 60 grados en sentido antihorario. Y me queda 1 más I, más 2 por, esto es, coseno de pi sobre 3, más I, seno de pi sobre 3. 1 más I, más 2 por, 3 sobre 2. Este vector es el que a mí me interesa. Ahora, vamos a copiar acá la solución. Tengo 1 más I, más 1, más raíz de 3, por I. Esto es lo que a mí me sirve. O sea, 1 más 1 es 2, y más raíz de 3, me queda más 1, más raíz de 3, por I. Esto es Z2. Z3 va a ser 1 más I, fíjense, Z3 va de acá hasta acá, y es 1 más I, el centro, más este vector girado, otro pi sobre 3. Otro 60 grados. O sea, que voy a tomar esto, que es este vector, de acá hasta acá, y voy a decir, a 1 más raíz de 3, lo multiplico por E a la pi sobre 3. Que ese E a la pi sobre 3 es E. Eso me lo gira 60 grados. Un detalle muy importante que tienen que ver es que, fíjense que los vectores Z1, Z2, Z3 no parten de acá, parten del origen, Z1 va de acá hasta acá, Z2 va de acá hasta acá, que no lo dibujé, así que vamos a dibujarlo. Esto es Z2, Z3 va del origen hasta acá, siempre parten del origen, ¿sí? Bueno, a ver, sería, 1 más I, que es el centro, más 1 más raíz de 3, por, esto ya lo teníamos acá, que es esta expresión, E a la pi sobre 3, por 1 medio más raíz de 3 sobre 2. Bueno, ¿qué cuenta me queda? ¿Qué resultado me queda? 1 medio menos 3 medios, la parte real, más I por, esto por esto es raíz de 3 sobre 2, y esto por esto, raíz de 3 sobre 2, ¿sí? ¿Está? Acá me falta un I, acá se me escapó, ahí está. No, está bien, este estaba bien, 1 más raíz de 3, por, está, me confundí. Es esto que viene acá con la I, hago esto y por este, me queda 1 medio, este por este, menos 3 medios, y ahora, real con imaginario, imaginario con real. Listo, ahí está. Pasándolo en limpio, tengo, 1 medio menos 3 medios es menos 1, más 1, 0 en la parte real, y acá tengo, y acá tengo, más 1, 1 más raíz de 3, en imaginario. Esto es Z3, quiere decir que es, está bien, 1 más raíz de 3. Z4 será, 1 más I, más, esto que me quedó acá, ¿sí? Y aquí, que es, menos 1, más raíz de 3, y, ¿ven? Esta parte, esa es la que voy a girar multiplicándolo por, 1 medio más raíz de 3 sobre 2, por I. Y me tiene que quedar, este punto de acá, opuesto a este. Vamos a ver si están bien las cosas, o no. 1 más I, más. Menos 1 por 1 medio, menos 1 medio. Raíz de 3I, o raíz de 3 sobre 2I, me queda 3 medios, por menos 1, por el I cuadrado, o sea que me queda menos 3 medios. Todo eso es real. Y la componente imaginaria, tengo, menos 1 por raíz de 3, menos raíz de 3 sobre 2, y este por este, más, más raíz de 3 sobre 2I. A ver, vamos a ver, vamos a ver si este está bien, no nos apuremos. Tengo, 1 más I, menos 4 medios, o sea, menos 2, esto es 0, así que tengo, menos 1 más I. Está bien, es este. Este punto es, menos 1 más I. Ven, el Z4. Y así siguiendo, Z5, les tiene que dar acá abajo, eso se los dejo a ustedes. Y así siguiendo,